Vaya, vaya, todos aquí reunidos, hablando y comentando tonterías. Ay, mira, allá va el dragón ese volando, sí, no te dragonear un burro a medianoche, por bobo. Oye, hablando de dragones, mire. Ay, ya vieron la casa del dragón, yo sí la he visto, sí, 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 la casa del dragón, ¿cómo? Sí, bueno, hablemos, hablemos de eso, sí, a mí me interesa hablar de eso y a ti no, feo. Lástima que no esté mi amigo perro verde, mi amigo perro verde desapareció, oh no, oh no, mi amigo perro verde, no puede ser. Pero después hablamos de mi amigo, ahorita vamos a hablar de la princesa Targaryen, sí. Oye, que está guapetona, la funa o chomba. Oye, porque es como blanca pero cayendo a negra y el cabello blanco, sí. Oye, oye, que esa mujer anda trepada, trepada, en dragón, en dragón, sí. Anda trepada en dragones, sí, como desafió a su tío, el príncipe heredero. Y bueno, ahora ella es la heredera al plono de hierro, sí, esa boba chamaca, sí, que, 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 que bueno, se tira, a ella se grandeza la, 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 la guapetona esa. Ay, solo porque tiene un dragón, ay, ay, porque si yo tengo un dragón a mí nadie me molesta, ay, pues, payasa. Eh, no te, no te, no te molestar un burro en medianoche. Y el príncipe, ¿eh? Ese man es malo, sí, robándole los huevos al rey. ¡Eh, huevero! ¡Huevero! ¿Y cómo llegó la otra volando? Así de la nave, caminando entre los mortales y decía, Si a mí me pasa algo, eh, mi dragón lo... Y llegó y le dijo, Tú, sí, tú, huevo, Te apoderas de mi castillo. Y él dije, eh, eso te corresponde a los dieciséis, ahorita es mío. Te apoderas del huevo, sí, el huevo de mi hermano. Y él dije, no te huevara un burro en medianoche. ¡Eh, je, 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 se está muriendo, que si lo pica una avispa, se muere ay que bobo con ella se corta, ustedes vieron eso en el primer capítulo si ay los mocos si, si oye, y ahora que ande despervertido ahí enamorando a la niña esa y la niña de que yo no me puedo acostar contigo hasta que no tenga 14 años si, porque lo que pasa es que tú no eres un burro a la medianoche ay que boba el rey, el rey que tú así muy pequeña, tú no sirves para una paloma yo voy a buscar una mujer más grande si, y ahí cuando estaba al frente de sus flores si, porque así dijo, mis flores no te lo haría un burro a medianoche por rey bobo si dijo tengo que anunciar que me voy a casar si, y ahí estaba la princesita te das enriente y dándole valor pensando que se iba a casar con la con la zambita la, la, la del cabello espolvoreando así como el mío si oye y dice y dice y dice y me voy a casar con fulanita de tal oye y fulanita de tal estaba allí yo la vi ¿verdad? tú también bobo y tú y la muchacha ahí toda seria se ponía así y bajaba la cabeza y miraba a la princesa y el otro barba blanca si esto es una ofensa para mi casa dijo así y ahí se fue llorando donde el príncipe heredero decirle hay que unir espadas hay que unir espadas que bobo hay que ir a matar a los hombres cangrejo así dijo oye esos hombres dan miedo ¿verdad que sí? y bueno así quedaron y dijo porque el rey es un bobo porque 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 no se quiso casar con la que yo les dije y es un bobo y el otro le dice aquí el único que puede hablar mal del rey soy yo bobo si te quieres enterar de todo lo que está pasando no dejes de verlo sí y si no pasa por acá que yo te tiro el cuento a mi versión bobo saludos suscríbete y deja en los comentarios y dime que piensas tú de la casa del dragón el dragón chau amigos saludos para todos sí